La historia de la última foto de Nikola Tesla antes de su muerte. Según Tesla, Master of Lightning, esta es la última fotografía tomada de Tesla antes de su muerte. Al final de su brillante y torturada vida, el famoso físico, ingeniero e inventor Nikola Tesla no tenía un centavo y vivía en una pequeña habitación de hotel de la ciudad de Nueva York. Se había vuelto vegetariano en ese momento de su vida y vivía solo con leche, pan, miel y jugos de vegetales. Tesla pasó días en un parque rodeado de las criaturas que más le importaban, las palomas, y sus noches de insomnio trabajando sobre ecuaciones matemáticas y problemas científicos en su cabeza. El 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, Tesla murió sola en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Su cuerpo fue encontrado más tarde por la criada Alice Monaghan después de que ella había entrado en la habitación de Tesla, ignorando la señal de no molestar que Tesla había colocado en su puerta dos días antes. El médico forense asistente H.W. Wembley examinó el cuerpo y determinó que la causa de la muerte había sido la trombosis coronaria. Los restos de Tesla fueron llevados a la funeraria Frank Campbell en Madison Ave. y 81st. Un amigo y partidario de Tesla desde hace mucho tiempo, Hugo Gernsback, encargó a un escultor que creara una máscara de la muerte, que ahora se muestra en el Museo Nikola Tesla. Dos días más tarde, el FBI ordenó al custodio de propiedad extraterrestre que se apoderara de las pertenencias de Tesla, a pesar de que Tesla era un ciudadano estadounidense. Toda la propiedad de Tesla desde el Hotel New Yorker y otros hoteles de la ciudad de Nueva York se transportó a Manhattan Storage en U.S. Company bajo el sello de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, OAP. John G. Terump, un profesor del MIT y un conocido ingeniero eléctrico que sirve como asistente técnico del Comité de Investigación de la Defensa Nacional, fue llamado para analizar los artículos de Tesla bajo la custodia de la OAP. Después de una investigación de tres días, el informe de Trump llegó a la conclusión de que no había nada que constituyera un peligro en manos hostiles, afirmando. Los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los últimos quince años fueron principalmente de carácter especulativo, filosófico y algo promocional. Personaje a menudo preocupado por la producción y transmisión inalámbrica de energía, pero no incluía principios o métodos nuevos, sólidos y factibles para realizar tales resultados. El 10 de enero de 1943, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Fiorello La Guardia, leyó un elogio escrito por el autor esloveno estadounidense Lovisa de Amik en vivo en la radio Onik mientras que las piezas de violín Ave María y Tamo Daleco se tocaron en el fondo. El 12 de enero, dos mil personas asistieron a un funeral de estado para Tesla en la Catedral de San Juan el Divino. Después del funeral, el cuerpo de Tesla fue llevado al cementerio Firmcliffe en Arsley, Nueva York, donde más tarde fue incinerado. Al día siguiente, un segundo servicio fue conducido por sacerdotes prominentes en la Capilla de la Trinidad en la ciudad de Nueva York. La mente científica más injustamente relegada del reconocimiento público fue sin lugar a dudas, propiedad de Nikola Tesla. La historia se construye a través de los relatos dominantes y un hecho se puede contar tantas veces como sea necesario para convertirlo en realidad. En el caso de Tesla, las aplicaciones prácticas de desarrollos tecnológicos como la corriente alterna o los rayos X fueron discriminadas de la comunidad científica gracias al estigma que se levantó sobre sus revolucionarias ideas, en parte impulsado por la campaña que inició Thomas Alva Edison tachando sus ideas de peligrosas. Gracias al desprestigio concedido por el lobby científico, las ideas de Tesla dejaron de tomarse en serio y la visión del gran público sobre su obra fue la de un científico loco. Más de 150 años después de su nacimiento, el paso del tiempo sirvió para apreciar en su justa magnitud el legado que la audacia y utilidad del científico austríaco dejó en la actualidad. La innovación del pensamiento de Tesla está presente en la tecnología que utilizamos en el día a día. Desde la computación, telecomunicaciones, automóviles y hasta el GPS de los teléfonos celulares, todos fueron campos que recibieron algún aporte significativo de Nikola Tesla. La personalidad del científico era confusa, por instantes introvertida y al mismo tiempo, explosiva. A diferencia de su contraparte estadounidense, Thomas Alva Edison, Tesla carecía de una mentalidad empresarial y pensaba en el dinero como una forma de financiar más estudios y experimentos científicos. Esta razón, aunada a un agotador proceso de juicio sobre la invención del radio que mantenía contra Marconi, provocó que Tesla pasara sus últimos años en soledad y apenas con los ingresos suficientes para subsistir. Tesla siguió pensando en las posibilidades del electromagnetismo y estudiando un sistema de transmisión de electricidad inalámbrico, mientras su edad hacía estragos con su fortaleza física. El inventor de la corriente alterna vivió en hoteles de bajo presupuesto en Nueva York, hasta que se mudó a la habitación 3.327 del hotel New Yorker. Sus convicciones personales lo llevaron a iniciar una dieta vegetariana, que incluía principalmente pan, miel y jugos de vegetales. El viejo Tesla salía durante su último otoño a recorrer los parques de Nueva York. Se sentaba en una banca y esperaba que las palomas, uno de sus animales favoritos, se acercaran a su cuerpo para alimentarlas durante horas. El 7 de enero de 1943, después de 86 años de vida, Nikola Tesla fue encontrado sin vida en su habitación, después de que una mucama se percatara de la quietud del cuarto durante los dos días anteriores. La última fotografía de Tesla en vida, se ve a un adulto mayor que, aunque cansado, mantiene el mismo semblante curioso y de extrañeza que lo llevó a descubrir algunos de los principios que rigen al mundo actual. Inmediatamente después de su muerte, el gobierno de Estados Unidos intervino en su habitación y despachos personales, sustrayendo toda clase de apuntes, máquinas ligeras y planos de construcción. El profesor del Massachusetts Institute of Technology, John G. Terump, examinó durante tres días cada uno de los objetos del científico y al percatarse de la inexistencia de planos, afirmó que se trataba de innovaciones especulativas y filosóficas. Tesla detestaba escribir planos e instructivos, aún para ensamblar las máquinas que surgían de su cabeza. En lugar de eso, acostumbraba plasmar la apariencia final de sus diseños en el papel, sin ningún detalle del funcionamiento. De ahí que la mayoría de sus ideas se conserven, pero luzcan, indescifrables en la actualidad. Tres días después del deceso, cerca de dos mil personas se reunieron en la Catedral de San Juan el Divino y posteriormente siguieron el cuerpo hasta su último destino, el cementerio Ferncliff en Arzeli, Nueva York, siendo el primero de una multitud de reconocimientos, todos post-mortem para el científico. Muchas personas necesitan escuchar algo diferente y tú puedes ser el vehículo para que este video e esta información llegue a ellos. Gracias y bendiciones.